Dije mi Twitter encargado hasta creo que yo creo que en una semana más lo me daré Y yo lo disfruté tanto, disfruté tanto lo que estaba pasando hoy día Creo que la gente que estaba ahí lo estaba pasando tan bien Que creo que eso se ha replicado en muchas casas El humor en ningún caso es súper subjetivo Por lo tanto la mitad de la gente me ha encontrado genial y la otra mitad me ha encontrado súper fome No sé, yo encuentro que es bueno que en el fondo nosotros nos riamos de nosotros mismos también Y que si alguien dice no, no es tan así Bueno yo creo que evidentemente yo represento a una cierta cantidad de mujeres Y también puedo representar a una cierta cantidad de hombres Pero generalizar con el humor es imposible, imposible Yo hablo así, yo lo que quería hacer era hoy día estar en la quinta como hablo con mis amigas Y eso fue lo que hice hoy día Tú en particular me encontraste muy grosera Es que tú eres un hombre muy bien criado Entonces yo encuentro que hay un doble estándar impresionante Porque yo no conozco ni en el barrio alto ni en el barrio bajo a ninguna mujer que no hable con garabatos Pero el tema de las mujeres siempre gastar me parece que es necesario también Encuentro que lo que pasó hoy día y la conexión que tuvimos con esas mujeres Es porque tampoco tenemos un lugar donde también nos sentamos representadas y nos riamos tanto Yo sentí que hoy día de verdad lo gozamos Fuiste al baño Y estaba bien nerviosa, estaba bien nerviosa Pero nunca me esperé que me recibieran como me recibió la gente De verdad fue impresionante sentir ese cariño Y sentir como estaba funcionando como yo me lo había imaginado Mis mejores sueños igual De verdad siento que Claro esos nervios iniciales estaban así muy presentes Es cierto lo contó el Rafa Me empezó a sonar la alarma del celular y decía que suena y era mi reloj Pero ya cuando entré lo empecé a pasar cada vez mejor De verdad la audiosidad de las redes sociales no las voy a tomar en cuenta No me voy a hacer cargo Probablemente en un tiempo más las vaya a revisar Y si hay algo que me hace sentido Seguramente lo voy a poder analizar o ver si me sirve de algo Pero me parece que hoy día Me voy a quedar solo que es lo que viví en La Quinta Que fue muy bonito